Voy a ir a Nueva York también, porque estamos haciendo las compras en uno de los estados que peor la está pasando en los Estados Unidos. Y para mí, digo, hay muchos interrogantes, por ejemplo, a nivel medicinas para conseguir en Nueva York. O sea, estuvimos en un supermercado, ahora me pregunto, ¿se consiguen medicamentos o no se consiguen? El otro día, Mauricio Zabalsa, que es el periodista que está trabajando para nosotros allá en Nueva York, nos mostraba cómo faltaba papel higiénico. ¿Dónde las vacías? Es impresionante. Ahora quiero aprovechar para saludarlo y para ver cómo están las farmacias en Nueva York. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes, amigo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes. Bien, bien. Todo bien. Cuidándonos acá. Bueno, un placer volver a saludarte. Veo que estás en esas farmacias muy estadounidenses que tenés absolutamente de todo. Quiero que chusmemos un poco a ver cómo estamos. A ver, para ver qué veas tan grande, tienen un vidrio atrás. Mirá, a ver si se alcanza a ver. A ver. Uf. Si se alcanza. Esa es toda la farmacia. Ah, ese espejo. Ah, para ver, dejalo de vuelta ese plano que lo entendimos tarde. A ver, supermercados. Hay un espejo gigantesco. Mirá lo que es una farmacia allá. ¿Cómo se puede creer? Gigante. ¿Y cómo está el stock de cosas? Allá no va a estar, Mauricio. Me puse el saco blanco porque llegó el cheque del show de problemas. Ah, muy bien. Estás impecable. Veo que, bueno, muy bien. Qué rápido que llegan las cosas. Ya me estás mangueando plata, Mauricio. Está muy bien. Y me parece perfecto. Pero lo más importante, está bien tomárselo con humor. Está perfecto. Ahora, lo más importante es tenerte a vos ahí, que lo explicás de manera tan sencilla y tan clara, de también compararnos con un país donde uno suponía que las cosas estaban... Estaban resueltas. Resueltas, ¿no? Esa es la palabra. Resueltas ante casos tan graves y con las cosas que pasan. Pero no es así. No es así. Perdón. Mirá, casualmente estoy en la góndola. Estos son los medicamentos... Ahora voy a ir a la de alcohol. Pero estos son los medicamentos... Robitucin, todos los medicamentos que tienen que ver con alergias, con flu, con gripe, perdón. Pero como podés ver, totalmente vacío. Mientras que hay de todo. Y te muestro lo que es alcohol, respiradores, máscaras, que hoy por hoy es obligación a la ciudad de Nueva York y esto es una cadena muy grande. Esto es el iPol. Mirá, ahí abajo. Nada. Vacío. Nada. Un agujero. Esto es respiradores, alcohol en gel, máscaras. Cuando hablas de respiradores, hablas de barbijos. No, no. Viste los pequeños respiradores que se usan para el asma. Ah, puff. El famoso puff. Exacto. No, no, no. Eso acá hay, Doc. No sé qué tenemos. ¿Hay esas cosas? Hay algunas cosas. Sí, hay algunas cosas. Que están muy seguros de que tengan el, digamos, la concentración que tienen que tener, el contenido que tienen que tener ahí. Ok. Sí, obviamente porque también los asmáticos son grupo de riesgo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Claro. Grupo de riesgo. Exacto. ¿Qué más hay ahí? Miren lo que es esa farmacia también. Acá hay algún estilo de farmacia, sí, pero no tan grande como la que hay, bueno, Nueva York con diferentes estados, ¿no? O sea, las cosas que acá faltan, allá también faltan. Uno dice, che, Estados Unidos, ¿no? Hay de todos. No, no te falta alcohol. Hay de todos. Lo conseguís saber. A ver, yo pregunté, yo pregunté a la administración y me dijeron, las cosas llegan, pero desaparecen en cinco minutos. Eso es. O sea, vienen. ¿Hay responsabilidad de la gente o que va ahí, cuando hay o se lleva 15 alcoholes en gel, 200 litros, o hay limitaciones para poder comprar como lo hacen algunos supermercados o farmacias que te dicen, de esto se lleva uno solo, de esto solamente dos. ¿Cómo manejan el estado? Bueno, a ver, en la parte del alcohol hay un cartel grande que dice solamente un ítem por persona, o sea, un solo artículo por persona y nada más. Pero de cualquier manera, este es un lugar que está 24 horas abierto, por ejemplo, y entra continuamente. Yo tuve que hacer una cola de media hora para entrar. Y es obvio que ponen 20 alcoholes y 20 personas es, ¿cuánto? 40 minutos, 30 minutos y se acabó. ¿Cuántas personas dejan entrar por vez? Mauricio, ¿dejan entrar de a dos, tres personas? Cinco personas. Cinco. Por eso, yo te mostré en el espejo. Si ves, no hay nadie. No, está vacío. Es porque deja entrar. Está totalmente vacío. A ver si se alcanza a ver en el espejo ahí. Sí, sí, se ve perfecto. Es un gran espejo visual para poder ver un poco el panorama de una farmacia que por lo general hay gente, hay bastante gente. Ahora, ¿cómo lo está tomando en Estados Unidos? Porque sé que el gobernador sobre todo ha tenido un rol muy protagónico a nivel mundial. A veces hasta contrariando un poco las políticas del propio presidente, ¿no? De Donald Trump. ¿Qué es lo que pasa, no? A eso iba, a eso iba. Un bloque de gobernadores de New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island, New York, por supuesto, nucleados a través de Cuomo, del gobernador de New York, que se van a juntar para decir políticas comunes. Por ejemplo, empezó a las clases. Sale inmediatamente el presidente y dijo, el único que va a tomar la decisión acá soy yo. Entonces, hoy Cuomo, la conferencia, una persona medida, inteligente, dijo, yo no voy a pelear con Trump. Pero lo cierto es que el acuerdo con estos gobernadores existe. Entonces, después de esta cuarentena, después de los muertos, anoche murieron 778 personas acá en New York, una locura. Cuando pase todo este pico que dicen que es una semana más, realmente, realmente me parece que va a venir una pelea política, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? No, yo ayer lo veía a Donald Trump peleándose con una periodista también y las cadenas de noticias y los roles de los medios, diciéndole, ¿qué hiciste en febrero? Le preguntaba a la periodista, al presidente, ¿qué hicimos en febrero? Como que todo tardó, él se burlaba. Y él le decía, vos sos un fake news, vos partenacés en una cadena de noticias. Bueno, así, ¿no? Es el estilo típico de Trump, cuando una pregunta incomoda, criticando, ¿no? ¿Ustedes creen que la grieta es en Argentina? Acá es terrible desde hace cuatro años. Claro, pero Mauricio, hay una, a ver, una escuela o un protocolo que indica que en las graves crisis de un país no hay nada mejor que, justamente, todo el arco político se junte para combatir y para disponer políticas en común. ¿No estaría pasando eso? Bueno, a ver, ya hace dos o tres semanas que el presidente está enviando ayudas, sobre todo a Nueva York, teniendo en cuenta la gravedad de este tema y, como yo digo, este distanciamiento social. Y sobre todo el tema de los vuelos, que recién lo pararon hace cuatro o cinco días, pero me parece que infectó a todo el país. Y como yo siempre digo, ¿viste? Hay una realidad diferente. Una es Nueva York y otra es el medio del país, ¿no? Que es muy grande y que por ahí piensa de otra manera. De hecho, había una rebelión de Marshall, de alcaldes, de políticos que querían abrir la economía hoy. Claro. Mauricio, es un poco, digo, trayéndole un poco a la región lo que piensa Bolsonaro en Brasil. Ahora, ¿me puedes mostrar, porque me olvidé preguntarte, algunos precios, por ejemplo, ya sé que no hay alcohol en gel, pero en las etiquetas debe estar el valor, ¿cuánto sale un alcohol en gel chiquito, grande, ahí en Nueva York? Hay mucha diferencia con los de acá. Vamos comparando, chicos, si tienen los precios de acá, vamos tirando algunos precios de acá, comparando con los de allá. Obviamente hay que multiplicar por ya. ¿Cien, ya? ¿Perdón? ¿Cien? 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 Contado con liqui, 102 pesos. A ver. ¿Por 102? A ver, una botella chiquitita, yo no sé si se alcanza a ver. A ver, ¿cuántas? ¿Un dólar 49? Una, vamos, hagamos por 85. Una un poquito más grande, están acá desde el lado, 2,49. Bueno, podemos decir que el alcohol está igual que en Estados Unidos, Nueva York, que es uno de los lugares más caros del mundo, Buenos Aires está a la altura de los precios de Nueva York, con sueldos infinitamente inferiores. Mauricio. Claro, claro, claro. Déjame decirte una cosa, para que vea también cómo se activa la cuestión de solidaridad, yo pienso que el americano es muy solidario, y por ejemplo, se han reunido un montón de dueños de edificios y le han perdonado la renta por tres meses a todos los inquilinos. Mira. Lo cual, y esto no tiene nada que ver con la cuestión estatal, porque todavía el gobierno no ha previsto esta cuestión, que me parece que la van a atacar en los próximos días, como el tema de las tarjetas de crédito y algunas cosas más, ¿no? ¿Pero es una decisión general o es una decisión de un grupo de propietarios muy contados? Eso es lo que te decía, es una decisión solidaria del grupo de empresarios, pero que tiene miles y miles de viviendas. O sea, vos decís que hoy Estados Unidos está dividido en aquellos que quieren aflojar un poco la cuarentena, a pesar de lo que está pasando en lugares como Nueva York, y hasta en los lugares marginales de Nueva York, que no te habíamos hablado con una argentina que estaba viviendo ayer también, diciendo, acá está golpeando lugares que antes ni se pensaba, pero hay lugares marginales, indocumentados, que la están pasando realmente mal. Eso es lo que para mí, para mí eso es lo que la peor lo pasan, los indocumentados. O sea, cruzando un puente, ¿no? Porque fueron los últimos que dejaron de trabajar, haciendo delivery, incluso los vi, y yo anoche estuve en Times Square, que no vi absolutamente nadie, y pasaban las bicicletas con los que hacen delivery, y eran todos hispanos y seguramente indocumentados, ¿no? Esos siguen trabajando, esos siguen trabajando, y por eso es que el 34% de los fallecidos son hispanos, justamente. Y miran ese dato, el que está fuera del sistema de salud también, ¿no? Mauricio, te quería preguntar por el tema del tapabocas, los barbijos, ¿no? El precio, cuántos están allá, y si se consiguen, porque nosotros acá empezaron la cuestión obligatoria, es a partir de mañana, y va a haber dificultad ya para conseguirlos. ¿Se consiguen ahí? ¿Cuántos salen? Y si es obligatorio en ustedes. Recién estaba viendo 10 barbijos, el precio estaba ahí, 9 dólares 49, una cosa exorbitante, y no se consiguen. Lo que pasa es que, a ver, el tema del barbijo, hemos visto tantos tutoriales en WhatsApp, en YouTube, en todos lados, que la gente de última solución, el problema es el alcohol, ¿no? El alcohol, realmente uno va al mercado, o viene acá, se me ocurre agarrar este antiácido, por ejemplo, y yo digo, ¿quién lo tocó el antiácido? ¿Quién lo tocó? Entonces, inmediatamente cuando voy al auto, me tengo que limitar con el conejero, ¿no? Ahora, es impactante saber que, yo no dejo de pensar, ¿no? Que estamos hablando de Nueva York, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde vos creías, y esta manta que desnuda a todos, de ver las carencias de un lugar que uno creía tan rico, tan preparado, ahora ves, digo, un sistema ineficiente, un país que también no está unido para nada, como vos decís, que tiene una grita profunda política, y que eso también hace que diferentes alcaldes se junten para tomar decisiones que el presidente no toma, digo, es gravísimo lo que pasa. Ahora, de cualquier manera, Nico, Trump decide, y me parece que fue una buena decisión, de declarar como desastre los 50 estados, lo cual está bueno porque ya no se puede quejar nadie, estamos todos bajo la misma política, ¿no? ¿Se habla de alguna salida o todavía no? Porque acá, mira, ayer hablábamos con Sergio Massa que nos decía que por un lado están trabajando algunos diputados en lo que vendría a ser la salida de la cuarentena, no sé si le preguntamos si había fechas, obviamente no las hay, y otros que están trabajando en el tema urgente, inmediato, ahora, del asistencialismo, la asistencia a los más necesitados o los que más demandan en este caso tan grave. ¿Se habla de esto allá, de esta dualidad de trabajos o no? A ver, yo creo que el 30 de abril vamos a tener un, a nivel nacional, por ahí va a empezar a revelarse algunas cosas, no creo en New York, no creo en New York, de hecho el alcalde de Iblasio está trabajando muchísimo, está dando de comer a todo el mundo sin preguntarle ni raza, ni religión, ni papeles, ni absolutamente nada, tres comidas diarias, uno va, por eso están abiertas las escuelas, no porque vayan los chicos, sino porque están abiertas las cocinas de las escuelas. Te agradezco mucho, Mauricio, como siempre, lo que estás haciendo allá es impecable, te mando un abrazo y te seguimos, me encantó el saco blanco, te mando un abrazo.